Tenemos hasta el día 2 de febrero para la promoción de los amparos. Recordemos que para proveer un amparo en contra de una ley se tiene 30 días hábiles, donde se vencen el 2 de febrero. El motivo de la rueda de prensa es para anunciar y dar el pronunciamiento acerca de un tema también conocido por todas y por todos, que es el derecho al alumbrado. En primera instancia, en el Barzón Poblano celebramos que los caminos de Cozcatlán, de San Gabriel Chilac y de San José de Aguatlán hayan determinado no cobrar el DAP, aunque esté en la ley, aunque esté ya aprobado por el Congreso del Estado y en las leyes municipales en materia fiscal, así como en su ley de ingresos, pero también al tener esta sensibilidad social determinaron no cobrar el DAP en estos municipios. Lo celebramos ya que vemos que es una necesidad derivada de la pandemia, que las cargas tributarias a los gobernados sean cada día menos, o al menos se mantengan anterior a la pandemia, ya que la pérdida del poder adquisitivo es cada día más evidente. En este orden de ideas también hacemos un llamado a los actores políticos que han utilizado este tema para acrecentar de manera vil su capital político, ya que están llamando a movilizaciones, están llamando a la toma de presidencias municipales, pero sin ningún plan de acción, lo hacen simple y sencillamente, pues con esta forma oportunista de querer acrecentar su capital político. Es por eso que nosotros consideramos... Nosotros somos integrantes del Consejo del Pueblo y su carencia en la ministra de Capoblada y de alguna manera ya lo hemos planteado ante la autoridad en turno de que estamos en desacuerdo con este impuesto y pues más aún en los términos que lo plantea su ley de ingresos 2022.